En representación del Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, mi compañera Paola Jurado, vocera del Consejo de Acción Estudiantil Puebla de la UPAEP y subsecretaria del CEIP, José María Saavedra, vocera oficial del CEIP, Alberto Barrueta, representante del Comité Estudiantil Internacional UPAEP y subsecretario, y yo, Mario Mesa, vocero de la Asamblea 2502, hacemos este comunicado. Me dirijo a ustedes con el propósito de presentar formalmente el Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, comunicar su objetivo principal y su papel dentro de la actividad social de nuestro Estado. El día de hoy nos dimos a conocer a ustedes a través de redes sociales, información que rápidamente, por la participación de seguidores, se viralizó. A través de este medio, hacemos nuestra presentación de manera oficial para continuar con la explicación de los objetivos de nuestro movimiento. Nuestra razón de existir es por la escasa respuesta de autoridades en materia de seguridad, haciendo que, indirectamente, nuestro Estado hoy sufra una de las peores crisis en descomposición social. Estudiantes, niños, mujeres y hombres temen ser masacrados o violentados sin obtener una propuesta clara de lo que la Administración Pública hace para evitar eso. Porque sólo en lo que va de este sexenio ha habido 34.970 homicidios, según datos del INEGI. Ahora, nos toca reclamar la muerte de nuestros compañeros, porque no queremos que sea una estadística más. Ellos eran hijos, hermanos, amigos, profesionistas, pero sobre todo, seres humanos. La delincuencia hoy invade el sentimiento universitario, porque ellos tenían sueños, sentimientos de servicio hacia la comunidad, porque el sentimiento de hoy no lo compartimos los mexicanos, sino todo Latinoamérica. Hoy Colombia llora la pérdida de dos de sus hijos. Hoy México llora la pérdida de sus médicos. Pero no sólo de ellos, sino de las incontables víctimas que nos han arrebatado esta guerra contra la delincuencia. Hoy despertamos y decimos, ¡ya basta! Ya basta de carpetas inconclusas. Ya basta de fiscalías corruptas. Ya basta de leyes mal aplicadas que liberan a delincuentes. Ya basta de la falta de compromiso. Ya basta de indiferencia. Ya basta de injusticia. Es por esto que hoy estamos aquí reunidos, para compartir nuestros principales objetivos que son generar impacto en la comunidad estudiantil y sociedad en general, trabajar en conjunto como universidades poblanas por un bien común, salvaguardar la transparencia y honestidad en los procesos internos, crear canales oficiales de comunicación efectiva entre las partes involucradas, proponer a las autoridades competentes estrategias para la mejora del bienestar tanto estudiantil como social, seguimiento y constancia del compromiso de carácter formal que se realizará. Les reiteramos también que es un movimiento hecho por y para estudiantes, apartidista, pacífico y sin fines de lucro. Es decisión de cada comunidad estudiantil participar en el paro que ha surgido en ciertas universidades, haciendo presente nuestra postura pacífica, la cual reprueba cualquier acto lesivo a la salud, a la integridad moral o vandalismo al patrimonio público o privado. Exhortamos a la sociedad en general a apoyar esta muestra de inconformidad debido al estado de inseguridad que sufre el país. Asimismo, con relación a la marcha del día 5 de marzo del presente año, queremos informar que este evento está avalado y organizado por la Asamblea 2502, el Consejo de Acción Estudiantil Puebla, así como por este comité, buscando en conjunto salvaguardar la integridad física de todas y todos los estudiantes que decidan acudir a la marcha. El recorrido iniciará en el cruce de la 21 Sur con la avenida Juárez para arribar a Casa Guayo, donde se pretende sostener un diálogo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta con el fin de presentar estrategias de cambio y alto impacto. Les recordamos que toda la información oficial está en nuestras redes sociales, en la que nos pueden encontrar como arrobaoficialseip, en Twitter, Instagram y Facebook. Cualquier información ajena a estas redes no está soportada ni avalada por nosotros. Se les recomienda verificar todas las fuentes de las que salga la información. Gracias. Ni una bata menos. Gracias. Ni una bata menos. 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 Gracias por ver el video.